Quiero comenzar el noticiero esta mañana con Nahum Monge, mire es lamentable lo que está pasando en el país, han asesinado a machetazos, a una pastora evangélica, a una mujer que se dedicaba a llevar la palabra de Dios, pero que encontró la muerte de algún loco con el machete y le ha cegado su vida. Vamos con ustedes Nahum Monge, buenos días. Gracias Ramón de Cardo Matute, televidente de TN5 Matutiro en el recorrido de la patrulla TN5 en la ciudad puerto de la Ceiba, Gustavo Bustido nos presenta el resumen completo de lo que ha acontecido específicamente en los diferentes sectores de la zona atlántica del país, veamos a continuación. Iniciamos la patrulla TN5 en la Ceiba Atlántida, un individuo se encontraba intentando abusar sexualmente de una niña, por lo que una pastora evangélica intentó defender a la menor, acción que le costó la vida, ya que el individuo en mención le propinó varios machetazos que acabaron con su vida. La mujer fue identificada como Elsie Sarmientos, el hecho se registró en la comunidad de Sabana, Chacalapa, en Trujillo, en el departamento de Colón, y es que no todo terminó ahí. De inmediato las autoridades llegaron al lugar y dieron persecución al supuesto homicida, quien solamente ha sido identificado como Moncho, y además, quien también murió en un enfrentamiento con la Policía Nacional. Luego que un vehículo tipo taxi atropellara a una persona de la tercera edad, este quedó tirado sobre la calle quejándose del dolor. Al parecer, el hombre es residente en Barrio Inglés, en la ciudad de la Ceiba. El incidente se registró sobre la carretera CA13, a la altura de Residencial Villas del Este. De inmediato se notificó al sistema 911, llegando al lugar una patrulla policial y una ambulancia del cuerpo de bomberos. Estos últimos trasladaron de inmediato al herido, a la emergencia del Hospital General Atlántida. En posesión de droga, policías requieren a un individuo en la ciudad de la Ceiba. A este se le decomisó varios envoltores de supuesta marihuana y cocaína. El aprendido es un joven de 18 años de edad, original y residente en la colonia Menonita, en la ciudad antes mencionada, mismo lugar donde se efectuó la detención. Según el informe policial, el individuo junto a otra persona se conducían a bordo de un vehículo tipo motocicleta y además en posesión de 26 envoltores con supuesta marihuana y 6 de posible cocaína. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Lo más importante en el recorrido de la patrulla TN5 desde el Atlántico del país, regresamos nuevamente a Tegucigalpa. Buen día. Mientras tanto, un voraz incendio prácticamente destruye varios vehículos estacionados en un taller de mecánica aquí en la capital de la República. Isaac Sandoval. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a nuestros televidentes. En nuestro resumen de la patrulla TN5 del Distrito Central, le damos a conocer que sí, varios vehículos fueron consumidos en un incendio que se registró al interior de un taller en la salida al sur del país. Gracias a la rápida intervención del cuerpo de bomberos, el fuego no se expandió a locales aledaños ni dañó más viviendas. Un voraz incendio consumió al menos cinco vehículos en un taller ubicado en el kilómetro 13 en la carretera que conduce hacia el sur del país. Hasta el momento se desconoce qué pudo haber provocado el fuego, mismo que fue sofocado por elementos del cuerpo de bomberos quienes evitaron que se propagaran los negocios y viviendas aledañas. Un hombre identificado como Eloy Guillermo López fue encontrado sin vida en un solitario sector en la ciudad de Comayagua. Según información proporcionada por sus familiares, López trabajaba como guardia de seguridad y luego de salir de su turno no se volvió a saber nada de él, hasta que se les notificó que se encontraba ya sin vida y su cadáver fue trasladado a la morgue del Ministerio Público en la capital. Mediante saturación policial en la aldea del carpintero del Distrito Central, agentes de la UMEB número uno arrestaron a un sujeto por el delito de tráfico de drogas. La acción se efectuó cuando elementos preventivos se encontraban patrullando dicho sector y al realizarle a este sujeto un registro personal, le encontraron en posesión de bolsitas con hierbas secas supuesta marihuana. Un joven de 18 años fue capturado en la colonia Villanueva de Tegucigalpa, esto en cumplimiento a una orden de captura pendiente por el delito de allanamiento de morada. El juzgado de letra penal de la seccional de Tegucigalpa le habría girado esta orden de captura el mes pasado, por lo que los funcionarios policiales lo remitieron ante las autoridades competentes. Bien, hasta acá los hechos más importantes ocurridos en el Distrito Central y sus alrededores en las últimas horas. Lic. Ramón Matute, retorno con usted a los estudios. Patrulla TN5 de la zona del Valle de Sula, Orlin Martínez, buenos días. Bien, buenos días, lic. Ramón Matute. Bueno, estamos haciendo algunos gestos acá porque estamos deteniendo el tráfico para que pasen algunos peatones porque definitivamente que no hay cultura vial en cuanto a los conductores para permitir que los peatones transiten o crucen los bulevares, pero es que tampoco hay señalizaciones. Bueno, lic. Ramón Matute, en la patrulla del Valle de Sula, es de mencionar que los incidentes por muerte violenta han disminuido en la última semana, igual que la Semana Santa, pero sí un incremento en las detenciones. A continuación, los detalles de la patrulla del Valle de Sula. La noche de lunes, en el Hospital Mario Catarino Rivas, un paciente del sexo masculino falleció producto de las heridas y golpes generadas en un accidente vial. De acuerdo con información preliminar, la víctima mortal respondía al nombre de José Mario Sánchez, de 26 años de edad. Sus familiares provenientes de La Paz llegaron al recinto médico para cumplir con el protocolo que les permita el correspondiente reclamo cadavérico de su ser querido. En otro orden de sucesos, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco, en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, mediante una operación de vigilancia logró la detención de una fémina vinculada a tráfico de drogas. Los agentes policiales informaron que la operación se desarrolló en la colonia Luis García Bustamante, sector Lomas del Carmen de San Pedro Sula, Cortés. La arrestada ha sido identificada como alias La Lupe, miembro activo de la banda Los Aguacates, desde hace aproximadamente ocho años. La detenida cuenta actualmente con el rango de traca, siendo la encargada de movilizar y distribuir y de supervisar los puntos de venta de drogas en el sector de su detención. Al momento de la respectiva inspección, se decomisó 86 envoltorios con supuesta marihuana, 40 piedras de supuesto crack y un teléfono celular. La detenida antes en mención fue remitida a los juzgados correspondientes por suponerla responsable del delito de tráfico de drogas. Para finalizar, en altas horas de la noche, un hombre fue detenido e ingresado a la primera estación policial por suponerlo responsable de agresión a su cónyuge, para posteriormente rendir cuentas a las autoridades competentes. Asimismo, las oficinas permanecieron activas para darle atención a las denuncias de los ciudadanos. Este ha sido el resumen de los acontecimientos más relevantes que tuvieron lugar la noche de ayer y esta madrugada, que se las compartimos en la patrulla TN-5. Desde el lugar de origen de la noticia, les ha informado Cristian Cero. Bien, licenciado Ramón Matute, hasta aquí las notas que fueron cubiertas en la patrulla del Valle de Sula. Continúa usted informando desde Tegucigalco. Buenos días. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del Estado Mayor Conjunto, hace un informe a la Nación del primer trimestre del 2024. Las Fuerzas Armadas de Honduras en cumplimiento a uno de los objetivos prioritarios en la planificación estratégica, como lo es el combate frontal del narcotráfico durante el año 2024, han obtenido resultados positivos a través del empleo de recursos humanos y medios logísticos terrestres, aéreos y marítimos necesarios, como se detallan a continuación. 2.934.630 plantas de coca aseguradas y destruidas, cultivadas en aproximadamente 310 hectáreas de terreno, 418.900 plantas de marihuana aseguradas y destruidas, cultivadas en unas 77 hectáreas de terreno, 1.377 kilos de cocaína decomisados, 3.765 libras de marihuana decomisadas, 68 armas de fuego de diversos calibres decomisadas, 1.877 proyectiles para armas de fuego de diversos calibres también decomisados. Es importante mencionar que durante este periodo se efectuaron 35.544 patrullajes terrestres, 21.213 retenes entre fijos y móviles, 1.446 saturaciones en áreas de alta incidencia delictiva, 997 patrullajes marítimos, 23 operaciones aéreas. Los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico incluyen la erradicación de cultivos ilícitos, destrucción de las estructuras básicas de producción de drogas, la interdicción y neutralización de estructuras criminales. Esto es el informe que da a conocer las Fuerzas Armadas de Honduras a través del Estado Mayor Conjunto. Óigame, qué terrible. 2.934.634 plantas de coca aseguradas y destruidas. ¿Cómo se cultiva coca en Honduras, verdad? En 310 hectáreas. Y también 418.900 plantas de marihuana aseguradas y destruidas, cultivadas en 77 hectáreas de terreno. ¿Cómo se cultiva ahora en el país la coca y los arbustos de coca, las plantas de coca y también de marihuana? Lo de la marihuana, pues ya se sabía en algunas zonas, pero lo de las plantas de coca, ahora se ha vuelto una industria y mire usted la cantidad de decomisos que ha hecho las Fuerzas Armadas solo en el primer trimestre del año 2024. ¿Se imagina de lo que resta de este año? Bueno, estaremos pendientes. Nos vamos a la pausa, pero antes, las condiciones del tiempo para el territorio hondureño con el experto don César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de martes. Hemos iniciado el día respirando aire totalmente contaminado. Así está en casi todo el territorio hondureño. Hay sistemas de alta presión que garantizan que esta jornada no tengamos aporte de humedad en el territorio hondureño. Hay una cuña anticiclónica o una circulación anticiclónica muy cerca del territorio hondureño y esto nos deja sin posibilidades de esas precipitaciones y con sensaciones térmicas elevadas en cuanto a las temperaturas. Miren cómo esperamos en sectores del occidente del país. Por ejemplo, la entrada, Nueva Arcadia, Florida, 39 grados Celsius. Temperaturas también muy elevadas en Ilama, Santa Bárbara, Chinda, 42, El Encanto. Pues nada de encanto con esas temperaturas para esta próxima jornada. San Manuel, El Progreso, El Milagro, Villanueva, Potreríos, San Pedro Sula, La Lima. Temperaturas por encima de los 40. Así también sobre zonas de Olanchito, en el departamento de Lloro. Temperaturas muy elevadas. Y es que las anomalías se han concentrado en la parte noroccidental para esta jornada de martes y se extienden sobre el norte de Guatemala y hasta la península de Yucatán, México, en donde las temperaturas están llegando incluso un poquito más elevadas. Aquí en el centro, para ser específicos, estaremos moviéndonos entre 34 y 38 y en la región oriental pueden llegar a 37 para zonas de Olancho y un poquito más bajas en el departamento de Gracias a Dios. Y les decía que estamos respirando aire pues contaminado producto de esta quema en misericordia de nuestros bosques. Esa riqueza natural la estamos perdiendo de forma acelerada y ya nos acercamos a las 50 mil hectáreas de bosque quemadas en estos tres meses que va del año. Increíble. Índice ultravioleta disparado a 15, peligrosísimo para esta jornada. Siempre pues es importante tomar las indicaciones de proteger la piel, los ojos, hidratarse mucho. Y este mapa justamente nos muestra cómo la mayor parte, al menos el 90% del territorio hondureño, seco completamente y solo el departamento de Gracias a Dios, recibiendo un poquito de entrada de humedad, nada importante. A 1.9 y casi 2 metros el oleaje, principalmente hace horas de la noche este martes, al norte de Trujillo y cercano a Guanaja, en Isla de la Bahía. Tome en cuenta ese pronóstico, por favor, y cuídese mucho. Siempre le queremos como televidente y no como noticia. Y se convierte en noticia que sea una noticia buena, por favor. Con una inversión de 100 millones de lempiras, podrán mejorar estaciones policiales en la zona occidental del país. Ramón Rojas. ¿Qué tal? Buenos días. Ramón Edgardo Matute. Amigos televidentes de TN5 Matutinos, somos primeros con la noticia. El anuncio se dio a través del gobierno de la República, que se van a invertir 100 millones de lempiras para postas policiales y para la construcción de la regional de Occidente. Hemos dialogado con el comisionado Marlon Miranda, jefe de la policía regional, quien nos detalla a continuación. Bueno, en efecto, este año, ¿verdad?, iniciamos con esta construcción y reparación en algunos de los casos, ¿verdad?, de poder... Esto va para el mejoramiento de la infraestructura. En ese proyecto está incluido la construcción de edificios completos, como la jefatura regional. También el mejoramiento de algunos edificios que ya necesitan repararlos. Y esto es para poder fortalecer primero la estadía de cada uno de los miembros de la carrera policial, que esto viene a beneficiar la comunidad en general, tanto las ciudades grandes como también los municipios. Una inversión, ha anunciado el gobierno de la República, de 100 millones de lempiras. Este fondo es precisamente, ¿verdad?, para poder fortalecer, como le menciono, lo que es la construcción de edificios. Esperamos, ¿verdad?, que este trabajo, obviamente, se ha hecho mediante un análisis y se ha determinado que es necesario para poder fortalecer. El jefe de la Policía Regional de Occidente, el comisionado Marlon Miranda, refiriéndose a la inversión de 100 millones de lempiras para la reconstrucción de algunas postas y para la construcción de algunos edificios. Para concluir, Ramón Edgardo, quiero manifestarle que luego de que informamos ayer a través de TN5 Matutino y en el noticiero hermano hoy mismo sobre la situación del Instituto Hondureño de Seguridad Social, se le ha salido un comunicado a la palestra pública en donde dicen que lo más pronto posible van a pagar la deuda que tienen con la clínica subrogada para que los derechohabientes del occidente del país vuelvan a tener el servicio de la salud acá en el occidente del país. Con este informe, yo retorno con usted a la capital de la República. Buenos días. Mientras tanto, en la zona oriental del país hay buenas noticias, porque médicos asiáticos realizan importante labor médica. Vamos con usted, Jorge Ramírez. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matut, somos primeros con la noticia. Fíjense que esta noticia, Ramón, es importantísima porque hay muchos casos acá que se han detectado de cáncer de mama y cérvico utirino. Así que esta asociación de médicos asiáticos andan en cuatro CIS, cuatro centros integral de salud de Opacenti, andan en Yuskaran, en la ciudad de Danlí, en Santa María. Así que esto es completamente gratis. Así las mujeres previenen o tratan con tiempo estas enfermedades que cada día pues ganan terreno a nivel mundial. Nosotros somos una organización de Japón que hemos venido acá para instalar ahora lo que es un programa para la prevención de cáncer de mama y cérvico utirino en lo que es la región del Paraíso. Nosotros estamos trabajando actualmente con cuatro centros de salud base que son el CIS de Nueva Esperanza, El Paraíso, Opacenti y Santa María. El objetivo de nosotros es poder reducir la incidencia de cáncer cérvico utirino y de mama en la región, que es una de las regiones con mayor incidencia a nivel nacional. Es alarmante poder ver un montón de mujeres que realmente nunca se han realizado ningún tipo de tamizaje para prevenir estas enfermedades y nosotros lo que queremos es tratar de fortalecer lo que es el sistema de salud público. Así que cada una vez al mes, ya la próxima semana, se estarán realizando estos exámenes gratuitos en estos centros de salud que acaba de mencionar el médico Dagoberto Ávila. Licenciado Ramón Matute, con esta importante información, volvemos a los estudios de TN5 Matutino. Primero con la noticia. Alex Ordóñez en Catacama, ¿de qué manera se pretende darle guerra al dengue? Está dejando muchos casos en el territorio hondureño, pero en esta ocasión en Catacama, Solancho. Vamos con usted, buenos días. Así es, buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todo el pueblo hondureño que está al pendiente de TN5 Matutino. En el policlínico del municipio de Catacama se están preparando ya con intervención en barrios y caceríos del municipio de Catacama para poder evitar una pandemia en dengue, una epidemia donde es preocupante lo que han anunciado las autoridades nacionales, lo que se aproxima y es por ello que con un enlace con la alcaldía, el policlínico va a poder contratar personal para poder ir a las fumigaciones y poder dar este trabajo importante en el municipio de Catacama para poder evitar el dengue. Escuchamos a la licenciada Diana González a continuación. Como sector salud, hemos estado teniendo coordinación con lo que es la alcaldía municipal. Actualmente contamos con los equipos de salud familiar que andamos haciendo las intervenciones en los diferentes barrios donde se nos están presentando los casos de dengue. También hemos tenido los enlaces con la alcaldía, se van a contratar recursos por parte de la alcaldía en el cual nos van a andar apoyando con los cercos epidemiológicos y la realización de las fumigaciones en los diferentes barrios donde se presenten esos casos. Ahorita, gracias a Dios, lo hemos tenido controlado. Los casos nos han bajado en esta semana. Sin embargo, no quitamos el dedo en el renglón porque sabemos que la lluvia viene y el Sancudú aprovecha esa temporada para poner sus huevecillos en los diferentes criaderos de Sancudú. Ya escuchó usted y es que de esta manera están trabajando desde el momento ya en el policlínico del municipio de Catacama con intervenciones. Hay barrios con más problemas en estos casos de dengue ya que las personas no limpian sus pilas y tampoco sus solares. Es por ello que las personas tienen que colaborar, lo que ha dicho la licenciada Diana González. Este es mi contacto completamente en vivo en esta hora de la mañana. Voy a retornar con usted, licenciado. Somos primero con la noticia. Buenos días. La herencia africana en los pueblos afrodescendientes, ubicados principalmente en la zona atlántica y en el Caribe hondureño, continúan celebrando porque este mes de abril es dedicado a realizar muchas actividades. ¿Qué pasará en Puerto Cortés? Vamos con el periodista Aníbal Núñez, nos tiene detalles. Buenos días. Muchísimas gracias, compañeros. Son los estudios de TN5 matutinos. Hoy nos encontramos a mediaciones de la Municipalidad de Puerto Cortés, donde nos está conmemorando el 227 aniversario de la llegada de nuestro pueblo garífuna a nuestro país. La regidora municipal, la regidora doctora Iveta Arzú. Hoy es una fecha muy importante, no solamente para Honduras, sino para el pueblo garífuna. Así es, iniciando lo que es el mes de abril, mes de la herencia africana. Como mencionaba anteriormente, el 227 aniversario de la llegada de nuestros ancestros a costas hondureñas, demostrando al mundo que somos un patrimonio de la humanidad, que tenemos vivas nuestras costumbres, creencias y tradiciones. Y como cultura, pues hemos dejado mucho aporte a nuestro país. ¿Qué tipo de actividades se van a realizar? Así es, el simulacro el 12 de abril, que es el día de la llegada de los ancestros a costas hondureñas. El simulacro va a ser en la comunidad de Bajamar. Tenemos actividades culturales, gastronómicas. Invitamos a toda la población para que venga a visitar nuestro municipio y disfrute de guste de todas estas actividades que tenemos, tanto de música como de comida. Y hablando de gastronomía, esta es una fecha ideal para poder compartir todos esos platillos, toda esa riqueza culinaria que trae nuestro pueblo a Honduras. Así es, lo que es la danza, lo que es nuestra comida, lo que es nuestro idioma en sí, ¿verdad? Como etnia tenemos mucho que aportar a nuestro país y al mundo entero. Bueno, es lo que hemos podido compartir con ustedes. Buenos días, el licenciado Ramón Matute, en los estudios de TN5 Matutino, en cámara de mi compañero Walter Orlando. Soy Aníbal Roberto Núñez, desde el puerto más importante de Centroamérica. Adelante, estudios. Usted mira en pantalla las cuentas X de algunos funcionarios del gobierno que ayer reiteraron su compromiso como servidores públicos al presentar su declaración jurada ante la presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya. Recuerde usted que se había dado un plazo hasta el primero de abril para que funcionarios públicos que querían mantenerse en su cargo como funcionarios públicos deberían de presentar su declaración jurada. Los que aspiraban a cargos de elección popular o querían activar políticamente tendrían que presentar su renuncia. Hay más funcionarios públicos. Está también la licenciada Mirta Gutiérrez, que es la subsecretaria en Derechos Humanos. Hay más. El canciller de la República, Enrique Reina, que también se comprometió a mantenerse en su cargo como canciller de la República. Cuarren Ochoa Orellana se mantiene también en su cargo como ministro de la SAR o del FIS, del FIS, del FIS, del FIS, como ministro del FIS. Y así hay otros. Sin embargo, también hay algunos funcionarios, que no son muchos, que presentaron su renuncia porque van a activar en la política. Abogada Deciré Flores, subsecretaria de la Presidencia, gracias por atendernos en el matutino. Se ha ampliado el plazo, ¿verdad, abogada? Hasta el 5 de abril. Cuéntenos, buenos días. Buenos días, don Ramón. Mucho gusto. Un saludo a toda la teleaudiencia. En efecto, ayer, mediante un comunicado oficial de la Secretaría de la Presidencia, el ministro Pastor anunció la ampliación del plazo para la presentación de la declaración jurada hasta el 5 de abril. Esto atendiendo a los días que tuvimos de asueto por la Semana Santa, lo cual hace que se tracen un poco estos trámites administrativos. Hasta el momento, casi la totalidad de los funcionarios y funcionarias han presentado sus declaraciones juradas, reiterando el compromiso de continuar acompañando a la Presidenta de la República, al pueblo hondureño y al proyecto de refundación de Honduras hasta el 27 de enero, cuando ella culmine su mandato en el 2026. ¿Quiénes presentaron su renuncia ya, abogada? Tenemos ahora, hasta ayer por la noche, la presentación de la renuncia de la subsecretaria de Justicia, Carmen Aide López, que lo había hecho con mucho tiempo de antelación. Luego, el gobernador por Francisco Morazán, el abogado Mario Sorto, anunció también que estaba presentando su renuncia a la Presidenta. Y el designado presidencial, Salvador Narrala, que simbólicamente comunica a la Presidenta que va a presentar su renuncia, lo cual debe hacerlo ante la Secretaría del Congreso Nacional. Perfecto. ¿Usted ha escuchado de otros funcionarios que también pueden presentar su renuncia, abogada? Hasta el momento hay muchas especulaciones, sin embargo, casi la totalidad del gabinete va a continuar acompañando a la Presidenta Xiomara, reafirmando el compromiso de no utilizar ningún tipo de medios de influencia de los cargos para favorecer a ninguna persona ni a ningún partido político, para no utilizar los actos de gobierno para hacer campaña, para no utilizar los recursos financieros o bienes del Estado para hacer propaganda política. Es decir, de ninguna manera se va a permitir que los funcionarios, funcionarias, empleados públicos utilicen las instituciones que elaboran como plataformas políticas. Perfecto. Gracias, abogada de Ciré Flores. Muy amable. Para servirle. Muchas gracias. La subsecretaria de la Presidencia dando a conocer esta importante noticia, importante porque tenían como plazo los funcionarios hasta el primero de abril, ahora se les ha extendido hasta el 5 de abril para que puedan presentar o su declaración jurada para continuar en su cargo o la renuncia a su cargo para que activen abiertamente en política. Son 600 millones de dólares que se tienen en cartera para seguir con los trabajos de infraestructura carretera en el territorio nacional, trabajos de reconstrucción, sobre todo en la mayor parte y en otras, pues un total pacheo de estos tramos carreteros dañados principalmente por la temporada lluviosa. Pamela Cartagena con la información. Para este 2024 se pretende destinar una inversión superior a los 700 millones de dólares para construcción de estructuras viales en el país. Sin embargo, la deuda externa ronda entre los 600 millones de dólares, lo que indica que están construyendo carreteras, pero nos estamos endeudando más. Estamos hablando de una inversión superior a los 680, 700 millones de dólares en infraestructura en red de carreteras. Bueno, son fondos nacionales y fondos externos. ¿Cuánto es la repartición? Un 40, 60, 40 de fondos nacionales y 60 de fondo externo. Tenemos, se acaba de aprobar carreteras resilientes, estamos hablando de un valor superior a los 600 millones de dólares y eso está generando empleo, tanto de forma directa como de forma indirecta. En términos de ir cancelando esta deuda, el ministro de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, indica que a medida avanza la obra, asimismo se pagará la deuda y se cancelarán al menos unos 63 millones diarios. Mientras tanto, ayer el Banco Central de Honduras presentó el programa monetario para el 2024. Hay algunos hallazgos que son importantes y que se proyectan para conocer de cerca si el gobierno puede lograr esta proyección. Por ejemplo, un crecimiento económico entre el 3,5% a un 4,5% al PIB. Esto es lo que proyecta el Banco Central, motivado más por el ingreso masivo de divisas o de remesas que podrían superar los 9 mil millones de dólares, como también algún tipo de inversión extranjera directa y, por supuesto, motivado también por la inversión pública. Además, el Banco Central de Honduras habla en su programa monetario que el índice inflacionario interanual podría alcanzar el 4%, también motivado por los altos precios de combustibles y de los alimentos en el mercado nacional y en el mercado mundial. Veremos si estas cifras, al final del año, son compatibles con la realidad económica del país. Isaac Sandoval con el informe. Las autoridades del Banco Central de Honduras publicaron el programa monetario 2024-2025 en el que se proyectan las estimaciones de las 10 principales variables macroeconómicas. En cuanto a la economía hondureña, esperamos un crecimiento económico entre un 3,5% y un 4,5%, sustentado principalmente en un mayor consumo privado, apoyado por el aumento en las remesas familiares y el mayor crédito al sector privado. Así como la mayor inversión privada y pública y la recuperación de las exportaciones, principalmente del sector maquilador. Una de las variables más importantes es el Producto Interno Bruto, ubicado en el rango de 3,5% a 4,5%, similar al 3,6% de 2023, de acuerdo con el análisis del Banco Central de Honduras. Estas mayores inversiones en el sector privado traerán en el mediano y largo plazo un aumento en la capacidad productiva del país y una mayor diversificación de las exportaciones. Igualmente, esperamos un nivel de reservas internacionales que sea adecuado, que permita mantener una cobertura en meses de importación superior al parámetro internacionalmente aceptado. Otro indicador de importancia es la inflación, estimada en un 4%, con una ponderación de un 1% arriba o 1% de bajo menor que el resultado del año anterior, que fue de 5.19%, y que de acuerdo con el Banco Central de Honduras, continuará desacelerándose. Isaac Sandoval, TN5 Matutino. Esta es la tabla, es la proyección de principales variables de la macroeconomía 2024-2025 que usted mira en pantalla y usted ve lo que se puede reflejar. Por ejemplo, una inflación interanual de 4% en el 2023 cerró en 5.19%. El PIB, que es el Producto Interno Bruto, traducido en lo que significa crecimiento económico para el país, se prevé un 3,5% a un 4,5%. Las exportaciones de bienes, mire usted, podría alcanzar una cifra positiva de 2.3% para el 2024 porque cerró con cifras negativas de menos de 7.3% en el 2023. Las importaciones de bienes, inclusive también habla de una proyección positiva del 3.9%. Las remesas. El Banco Central proyecta un ingreso de remesas de 9.518 millones de dólares para el 2024. Y también proyecta para el 2025 las cifras que usted mira al lado. Otro elemento importante acá es la cobertura de reservas internacionales. Esto habla de cinco meses de importaciones para el 2024. Entre otros elementos importantes que da a conocer el Banco Central. Licenciada Amparo Canales, presidenta del Colegio de Economistas de Honduras. ¿Cómo visualiza usted estas cifras? ¿Usted cree que son alcanzables para el 2024? Buenos días. Muy buenos días, don Ramón. Realmente tenemos la esperanza y las expectativas de que esto se dé. Esto requiere generar condiciones y mantenerlas durante el transcurso del año para que estas proyecciones se cumplan. Especialmente en el tema de lo que son mantener las exportaciones. Conocemos los inconvenientes que se dieron en el año 2023 y en lo que va del transcurso del año de reducciones y los precios de algunos productos. Entonces siempre estas son proyecciones y hay supuestos, en este caso, supuestos alentadores de que deben de mantenerse durante el transcurso del año. Se ha visto también una reducción de la remesa en estos primeros meses. Sin embargo, esta es una expectativa positiva para poder lograr ese crecimiento mayor del 3% para este año. Está entre un 3.5 y 4%. Son esperanzadoras esas, pero eso requiere de generar condiciones a lo interno en el país para lograrlos. Y como Colegio Hondureño de Economistas, pues esperamos de que se prioricen sectores que puedan generar ese crecimiento económico, pero un crecimiento económico inclusivo. Y esto requiere invertir en sectores que son potenciadores de generación de empleo y que permitan redistribuir ese ingreso, como es el sector agrícola y el sector de infraestructura, el sector turismo. Son sectores que contribuyen a hacer una redistribución de esa generación de ingresos que se proyecta. Tener mediante el crecimiento de la producción nacional. Ahora, otro elemento importante también es evitar esas presiones que desde el gobierno se puede hacer en materia de impuestos para que el país sea más atractivo, principalmente para la inversión extranjera directa. ¿Ligenciada? No hay duda de que era lo que me refería, de que se deben de generar condiciones internas a mejorar el clima de negocio, porque no solamente es el tema de la presión tributaria, sino que también el tema de la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, la facilitación para realizar diferentes trámites, que ese es un tema complejo aquí en el país, deben de facilitarse condiciones y especialmente el tema de la seguridad ciudadana, que es un punto muy importante a la hora de elegir un país donde invertir, y no solamente para la inversión extranjera, sino que para la inversión nacional. El sector transporte acaba de denunciar que en Semana Santa pagaron cifras millonarias por extorsión. Creo que a pesar de los esfuerzos que se están realizando en este tema, persiste el tema de la extorsión. Por lo tanto, deben de afinarse, deben de generarse estrategias más efectivas que proporcionen mayor seguridad ciudadana, tanto a la población como a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros en el país. Ahora, este tema del índice inflacionario interanual, porque lo proyecta interanual, aunque mensualmente la canasta básica familiar sufre una presión bárbara en materia de precios, ¿esto es compatible con precios de alimentos en el mercado mundial y combustibles alcanzar esta cifra que proyecta el Banco Central? Ese es un punto clave y que va a requerir acciones de seguimiento. Hasta ahora, los precios han tenido un comportamiento, no el de la canasta, de algunos productos de la canasta básica, pero sí el precio de otros productos. La canasta básica contribuye al tema inflacionario entre un 30 y un 38%, o sea que no es la totalidad, pero persiste. Hemos visto el incremento de algunos productos, pero también la desaceleración o la reducción de algunos productos, pero la tendencia no siempre es lo que se incrementa, va a la baja. Así que este es un tema sumamente que se debe de vigilar muy de cerca, el tema de vigilar los abusos o los incrementos de precios de algunos productos, pero digamos que este es un tema muy sensitivo, porque los productos de la canasta básica no están reflejando esa reducción. O sea que el comportamiento podría andar un poco más de lo que está previsto, de persistir las actuales condiciones para el final de año. Ahora, sigue siendo la remesa la tabla de salvación de la economía del país. No hay duda, don Ramón, si vemos las estadísticas, se han reducido las exportaciones, pero lo que sustenta, lo que compensa esa baja en las exportaciones de bienes y servicios son las remesas, y continúan siendo, pero las remesas, don Ramón, tienen una particularidad que la mayor proporción son para consumo. Las remesas están sirviendo para que las personas que se benefician de estas finalicen el mes. Apenas entre un 8, un 9% de estas remesas se invierte, o sea que lo que se está, la remesa, lo que están sustentando es el consumo, la capacidad de la familia de poder finalizar el mes y de cumplir con sus requerimientos de alimenticios, educación, salud, entre otros. Ahora, en 30 segundos, licenciada, por el tiempo, por favor, todas estas proyecciones macroeconómicas están en el marco del último acuerdo con el Fondo Monetario. Así es, y este es un, digamos que este es un respaldo para el gobierno, el que tenga el aval del Fondo Monetario, no el aval, sino que sea, que tenga ese, que sea producto de esa, de esa revisión conjunta entre el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional. Y sí que, y quisiéramos como colegio ser optimistas y que realmente estas cifras se alcancen. Porque, por el bien de la ciudadanía, pero quisiéramos que se generen condiciones para crecer más allá de lo que está previsto. Gracias, licenciada Amparo Canales. A la orden, don Ramón, bendito. Gracias. A la orden y que tenga un feliz día, y así como a su teleauditorio. Gracias, licenciada, igual para usted también que pase un feliz día y bendecido día. La presidenta del Colegio de Economistas, dando a conocer esta proyección del Banco Central y el punto de vista técnico de los expertos en materia económica. Vamos. Un último comunicado del régimen de aportaciones privadas, que usted mire en pantalla, revela que está provocando pérdidas a los trabajadores por más de 6.087 millones de lempiras hasta el mes de abril. El hecho de no tener una ley para la administración del Fondo de Reserva Laboral y del Fondo de Capitalización Individual, complementario al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, administrados al RAP. Es la preocupación que tiene el RAP porque se declaró inconstitucional la ley marco de protección social. Se han quedado, dicen ellos, sin una ley que garantice este fondo a los trabajadores. Llegó al Consejo Económico y Social, SES, una propuesta de ley que ya fue concertada por el SES, es decir, por los empresarios y por los trabajadores, para que esta la conociera el Congreso Nacional de la República y que a su vez este poder del Estado pudiese aprobarla y discutirla en el Congreso Nacional. Ya cuenta con el visto bueno del gobierno de la República. Sin embargo, existe la traba allá en el poder legislativo. Vamos con Isaac Sandoval, platica con Daniel Durón, directivo, presidente del RAP y también secretario general de la CGT. Vamos con usted, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. De inmediato le consultamos a Daniel Durón, representante de los trabajadores. Precisamente en estas dos instituciones tan importantes, el perjuicio que está causando, que en el Congreso Nacional no se le ha dado celeridad, ni se haya tomado en cuenta o a discusión este proyecto de ley. Muchas gracias, Isaac. Un saludo para Ramón ahí en Estudios. En efecto, es un daño bastante fuerte. Como muy bien leyó Ramón el comunicado, hay 6 mil millones de lempiras. Ya han dejado de percibir los trabajadores en sus cuentas personales. 500 millones en rendimientos. Esto no es de darle mucha vuelta. Es sobreentendible que es un efecto directo a las cuentas individuales de los trabajadores. Esto se llama reserva laboral. Esos 6 mil 500 millones de lempiras están en los saldos de las empresas. Eso no puede ser. Eso es un daño que no puede ser permitido porque la ley en el tema laboral no es regresiva. Esto ya se acordó en el Consejo Económico y Social. Se envió a la Presidencia de la República. Ya hay un decreto enviado, una propuesta de decreto al Congreso Nacional para que el Congreso lo apruebe. Y no entendemos por qué todavía esto no se ha aplicado. Repito, es un perjuicio enorme a más de 320 mil trabajadores que están afiliados al régimen de aportaciones privadas. Mira el impacto humano. Cada trabajador ha dejado de percibir alrededor de 50 mil lempiras en dos años. Que esto también afecta a su familia. Entonces, esto fuera de cualquier interés, de cualquier intención política, partidista, este es un tema de interés nacional. Igual es lo del Seguro Social. Entonces, de manera respetuosa, como lo ha hecho ya el régimen de aportaciones privadas en su Consejo Directivo, como lo hizo el Consejo Económico y Social, como lo ha hecho el gobierno de la República enviando la propuesta de decreto, esperamos que en esta semana y que por lo menos antes del primero de mayo se le dé esta información positiva a los trabajadores de Honduras. Repito, 6 mil 500 millones que debiesen estar en las cuentas particulares, individuales de los trabajadores, más sus rendimientos volvieron a las empresas. Eso no puede ser. Una vez más, de manera respetuosa, solicitamos al Congreso Nacional de la República las diferentes bancadas. Esto no debiese tener oposición para que de inmediato se pueda aprobar y que vuelva el régimen de aportaciones privadas a captar este 50% del auxilio de cesantía que en concepto de reserva laboral le corresponde a los trabajadores de Honduras afiliados al régimen de aportaciones privadas, que es los trabajadores, repito, del sector privado del país. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la clase política y específicamente el Congreso Nacional no toman en cuenta o no someten a discusión este tipo de tema? No entendemos por qué esto debe estar fuera de todo interés. Entendemos que el Congreso tuvo problemas de acuerdos, tuvo parálisis legislativa, todos lo sabemos, pero así como temas de los migrantes, el tema del ferrocarril interoceánico, temas de interés nacional, este es un tema fundamental. El seguro social y el tema de los trabajadores, básicamente del sector privado, que no tienen sistema de previsión y que dicho sea de paso, este es un tema estrictamente laboral. La reserva laboral es una de las mejores conquistas del movimiento sindical hondureño los últimos 30 años. Es sui generis en América Latina. El 50%, para que lo entiendan los trabajadores, de sus prestaciones laborales entran a su nombre mensualmente. Eso por cualquier causa, al momento que el trabajador sale de una empresa, tiene derecho a que le devuelvan eso inmediatamente por renuncia o por cualquier causa de su salida de la empresa. Entonces, repito, no entendemos. El doctor Hugo Noé Pino ha hecho esfuerzos importantes, hay que reconocerlo. Y ojalá, repito, esta es una solicitud de nuevo que estamos haciendo, en función de que el interés primordial del Congreso debe ser la gente, el pueblo hondureño y en este gran conglomerado, los trabajadores somos parte fundamental. Por lo tanto, ojalá, que ya rápidamente se haya discutido, ya está prácticamente dictaminado, entendemos, y se apruebe, repito, una vez más, lo más pronto posible, en beneficio de 320 mil trabajadores que son aportantes al régimen de aportaciones privadas. Muchísimas gracias, Daniel Durón, secretario general de la CGT, en torno a este daño que se le está haciendo a los trabajadores por la falta de aprobación y discusión de este nuevo proyecto de ley para volver a tener la reserva laboral, dinero que iban al régimen de aportación privada. Licenciado Ramón Matute, si no hay consultas, yo retorno con usted a los estudios. Gracias, Isaac Sandoval. Hago contacto con Tony Munguía, platica con el abogado y analista nacional Raúl Pineda Alvarado, de diferentes temas. Vamos con usted, buenos días. Buenos días, Matute, buenos días a pueblo hondureño. Esta mañana dialogamos con el abogado Raúl Pineda. Primero lo que ocurrió con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ha ganado esta demanda prácticamente los magistrados que demandaron en aquel entonces. ¿Cuál es su opinión? A veces el abuso de poder genera que se deslumbren los políticos y que se incurran en agresiones al modelo republicano. Fue lo que pasó con la Sala Constitucional, donde sin tener competencias, el Congreso o un grupo de diputados, destituyó cuatro magistrados. El artículo 234 de la Constitución claramente reconoce el derecho del Estado a la repetición por este tipo de pagos y ya existe un precedente cuando a don Manuel Serraía lo demandaron por el ilegal despido de doña Gabriela Núñez. Entonces hoy lo que se pone a prueba es la capacidad de la Procuraduría y otros entes del Estado en buscar la manera de resarcir al Estado, al gobierno, de los pagos que va a hacer, que son verdaderamente fuertes, casi 600 mil dólares en salarios caídos, indemnizaciones, daño moral que sufrieron estos magistrados que ilegalmente fueron destituidos por el Congreso de la República. Ahora bien, en el campo de la política, en la arena política de nuestro país, ayer presentó la renuncia al designado presidencial Salvador Narrala. ¿Qué opina sobre esto? Bueno, el artículo 205 en su atribución 12 dice que deberá presentarse la renuncia ante el Congreso de la República y será el Congreso de la República el que juzgará si esta renuncia está justificada o no. El argumento de que hay un PCM de la presidenta ordenando o recomendando a los aspirantes presidenciales que presentan la renuncia no es aplicable en el caso del señor Narrala porque él es el Ejecutivo. El Ejecutivo lo integra el presidente y los designados. Pero ahora tendrá el Congreso, que es un poder del Estado independiente, definir si esta renuncia está justificada o no con las implicaciones políticas que tienen como acto político, como noticia. Es irrelevante, era algo que ya sabía de una persona que renuncia de un gobierno donde hace algún tiempo ya estaba afuera. ¿Y con esta fricción que ha habido entre el presidente del Congreso y algunos diputados con el ingeniero Salvador Narrala, ¿cree usted que la acepta? Eso va a estar sujeto a la conveniencia de Libre. Narrala es una situación compleja políticamente para Honduras porque a mi criterio con una candidatura como la de don Salvador ya no llega a ninguna parte. Pero sin Salvador la oposición tampoco llega a ninguna parte. Corresponderá a él revestirse de madurez, de equilibrio político. Al fin y al cabo ya tiene más de una década de andar en estos avatares y debió haber aprendido que la política es el arte de lo conveniente y que tenemos momentos en que la gente está con nosotros y otro momento en que la gente se cansa de nosotros. sin embargo, hay que reconocer tiene una masa crítica de seguidores no lo suficiente para ganar pero también lo suficiente para que nadie pueda hacer desconocimiento o desprecio del grupo político de don Salvador. Pero mientras no se organice muy difícil que pueda hacer una alternativa. En las últimas horas se han capturado algunos exmagistrados del Tribunal Superior de Cuenta. Usted que es abogado, analista ¿qué opina sobre esto? Primero que ojalá no sea una persecución política. Segundo que hay casos de mayor perfil en materia de tráfico de influencias o abuso de autoridad que lo de estos personajes que son realmente personajes grises poco conocidos. Y tercero que hay que revisar el sistema. El peligro de esto es que se pretenda generar terror penal que se pretenda someter a la oposición por vía de los requerimientos. Esto hay que tener mucho cuidado. Pero el que tenga responsabilidades el que haya abusado del poder o utilizado el poder para beneficiarse o beneficiar terceros tiene que responder ante los tribunales. Aprovechando la coyuntura política ¿podrían haber más capturas entonces cree usted de esta índole? Seguramente van a haber más. Yo no creo que en este episodio se termine la novela. Esto va a seguir porque es un fundamento estratégico que le ayuda al gobierno para mantener vigencia y vender una idea en la que yo tengo muchas reservas que realmente estén comprometidos en la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias a la analista Raúl Pineda Alvarado dialogando sobre tres temas importantes. Ramón Edgardo, si no tenemos en la consulta regresamos con usted. Buenos días. Mientras tanto en otros temas políticos esto ha escrito en su cuenta X el abogado Jorge Calix diputado del Partido Libertad y Refundación conferencia de prensa hoy martes 2 de abril a las 10.30 es ahí donde hará oficial su precandidatura presidencial el abogado Jorge Calix y anunciaría si va por el Partido Libertad y Refundación que es lo más seguro pero podría ser también que anuncie algún tipo de alianza política pero todo es todo está en especulación. Lo que sí es cierto es que a las 11.30 hablará el abogado Jorge Calix anunciando o fortaleciendo su llamado que hizo en su momento o su anuncio que hizo en su momento a una precandidatura presidencial. Orly Martínez San Pedro Sula buenos días. Buenos días licenciado Ramón Matute estoy en el Instituto Municipal de para niños especiales me acompaña la licenciada Gabriela Salcedo bueno estamos conmemorando el Día Mundial del Autismo la importancia que es hacer conciencia a la población buenos días. Así es buenos días a todas y a todas las personas que nos escuchan esa mañana este es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo una una condición neuronal muy importante de concientizar a la población y a todo el pueblo hondureño. ¿Qué campañas o qué actividades se van a estar desarrollando? Como parte del Instituto Municipal de Educación Especial tenemos dos grandes eventos el taller de concienciación de educación para padres madres de familia cuidadores maestros directores de la ciudad de San Pedro Sula este jueves 4 de abril en el gimnasio municipal a partir de las 9 de la mañana y vamos a culminar nuestra campaña de concienciación en una marcha en una marcha para hacer visible a toda la comunidad autista primeramente que nosotros educamos y que hay a nivel a nivel de ciudad y a nivel pues prácticamente nacional también iniciaremos frente a Biunza que está a salida vieja a la Lima y culminaremos en el parque central de San Pedro Sula bueno estar pendiente con estas actividades que se van a desarrollar esta semana para conmemorar el día mundial del autismo licenciado Ramón Matute informe vuelvo a estudios principales gracias Orden hay que apoyar estas actividades y asistir a esta caminata hoy es el día mundial de concienciación sobre el autismo debemos avanzar hacia una educación inclusiva que garantice la plena realización dice en su comunicado UNESCO